Deja de resistir. Deja que el misterio te tome y te mueva en una danza infinita. Deja que este remolino te lleve y te destruya si es necesario. Estamos dispuestos a dejarlo todo por vivir la verdadera libertad del ser. Solo cierra tus ojos. Respira. Permite. Y allí nos encontramos. Descubriendo que no hay que ir a ninguna parte. Que todo está aquí. Deja de huir. Detente. Que la verdadera muerte está para quienes no se entregan. Que alegría estar aquí. Caminando con mis hermanos. Enlazador de Mundo.